Según cifras de las Naciones Unidas, más de dos millones de personas han salido de Ucrania buscando refugio en los países vecinos. Y entre ellos están dos santandereanos que vivieron la odisea de viajar de Kiev hasta Polonia. Corriendo por sus vidas, así está una pareja de bumangueses que vivía en Kiev, dos de los más de dos millones de refugiados que salieron de Ucrania por la guerra. Ellos sufrieron casi una semana de travesía, con días sin comer ni dormir. Nosotros en nuestra calidad de extranjeros se nos dificultaba muchísimo más la salida porque vivimos mucho racismo. Tuvieron que lidiar con atropellos y discriminación del ejército ucraniano. Nos interesa mucho que ahora con esta información se pueda hacer algo realmente allá. En esa fila tendríamos que estar nosotros, pero vinimos del lado ucraniano, donde también nos están haciendo como mala cara. Después de cientos de kilómetros esquivando todos los peligros, llegaron a Polonia. Una parada mientras descansan porque la meta es alejarse lo más posible de la guerra. Ahora mismo nosotros justamente vamos a volar a Barcelona, que es donde residíamos antes de estar en Ucrania. Por fortuna lograron salir gracias al apoyo del gobierno colombiano. Ahora quieren olvidar la peor historia que les tocó vivir.